Esta noticia obviamente recorrió rápidamente todos los medios y la verdad es que nos quedamos sorprendidos ante la gravedad de esta denuncia de parte de un funcionario y sobre todo de la delegación de trabajo. La verdad es que si estos personajes ocupan cargos en las delegaciones de trabajo, donde supuestamente su tarea es mediar entre el gobierno y los trabajadores ante un conflicto, si esta es la respuesta de un delegado de trabajo y esa es la respuesta que tiene hacia los dirigentes, qué queda para los trabajadores estatales con este tipo de funcionarios. Por suerte, yo creo que rápidamente se lo ha corrido de su cargo, pero espero que no vaya a ocupar ningún otro cargo dentro de las dependencias del gobierno provincial, porque eso sería más vergonzoso todavía. Así que esperemos que eso no ocurra, vamos a estar atentos, vamos a hacer el seguimiento de qué ocurre con este personaje que ha ocupado este cargo. Y bueno, pero es parte, entiendo, de este tipo de actitudes que se vienen sucediendo y como parte de la manera de frenar los reclamos justo de parte de todos los trabajadores. ¡Gracias!